¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando falte un instante desesperé y que se aguante llegar al final Como tu espera dominante saber de tu oportunidad Que mala pata nos salió fatal Que nada vale el hacerlo mal Vale más que valer mucho más Míralo bien que no falla ¡Suscríbete al canal! Cuando falte un instante desesperé y que se aguante llegar al final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.